Nueva representación teatral en Guadalajara. El próximo 2 de julio el Palacio del Infantado se transformará por completo para acoger una representación histórica y crucial en la historia de Castilla, el 500 aniversario del levantamiento comunero. Acontecimiento que recreará la Asociación Gentes de Guadalajara, el 500 aniversario del levantamiento comunero de Castilla. La representación tendrá varios escenarios. Comenzará en la Plaza del Concejo y a modo desfile irá llegando al Palacio del Infantado. A lo largo de la calle Mayor se fueron sumando personas que se dirigen al Palacio del Infantado para pedir al duque que se una a ellos en la protesta antiimperial contra el rey Carlos I y que Guadalajara se sume a la revuelta comunera como también había ocurrido ya en otras ciudades como Toledo, Segovia o Valladolid. Parte que podremos contemplar en el Palacio del Infantado, eso sí, con entrada gratuita y disponible a partir del próximo viernes en las taquillas del Teatro Auditorio Buero Vallejo. Habrá dos pases a las 9 de la noche y a las 11, con un aforo máximo de 150 espectadores por sesión. La representación en butaca se hará en el Palacio del Infantado donde la puesta en escena contempla varias ubicaciones, entre ellas los jardines que estarán ambientados en pleno siglo XVI. Va a ser un lugar de transición de una escena a otra y lo que vamos a hacer en ese espacio es convertirlo en lo que podría haber sido una calle o una pequeña plaza del siglo XVI. Lo vamos a ambientar recreando un pequeño mercado, una pequeña taberna, contamos con un grupo de personas que acompañarán con cantos toda esa escena. Puesta en escena por parte de gentes de Guadalajara que darán vida a un acontecimiento histórico de la capital. Todas aquellas grandes causas que se pierden generan como un entusiasmo colectivo por reivindicar, sobre todo si es noble lo que se pretende. Creo que los comuneros han quedado en la historia como tres cabecillas realmente, pero fue mucho más. No fueron solo Padilla, Bravo y Maldonado. Propuesta de calle para el próximo 2 de julio con entradas gratuitas y aforo limitado.